Reconocer La causa del error La más dura intimidad Y enmudecer Los sentimientos es peor De permanecer en el desierto De la iglesia Sin comprender Mi vida Puedes perderte en el abismo Puedes perder tu paz Puedes volver a ser el mismo Si quieres más Si quieres más Si quieres más Renacer Con miedo y sin valor Para encontrar la libertad Desenterrar La cicatriz Desespero Alimentando Los motivos Para morir Lejos Lejos El 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 Puedes perderte Puedes perder tu paz Puedes volver a ser el mismo Si quieres más Puedes perder tu paz Puedes perder tu paz Puedes volver a ser el mismo Si quieres más Si quieres más